y aquí adentro aquí adentro luisi que palomo tú tienes que te haya dado hijos nietos que te haya transmitido así que tenga una trascendencia aquí que palomo tú tienes así aquí en los reproductorios yo tengo que por ejemplo ir por un palomo ir por uno a ver y tratar de ver la trascendencia y tratar de a ver quién menciona y a quién no menciona porque esto es una locura y yo nunca he decidido de querer coger mérito por nada de nadie porque yo estoy activo en la paloma esa es una de las razones por las que a mí nunca me he interesado hacer un video de mi palomar porque la relevancia que yo tengo está en esta pieza yo estoy activo a lo mejor el día que ya no críe palomas me va a dar por hablar mierda y todos los días me va a ver hablando de los reproductores pero a ver por ejemplo el palomo más viejo acá aquí el alí blanco el cabo el cabito ese palomo tiene hijos nietos bisnietos pero que hayan sobresalido si no no claro no 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 los que han salido malos nadie los va a contar jajajaja a ver el cabo voy a ver cómo te hablo del cabo sin salirme porque van a estar muchos más palos involucrados pero cuando yo me esté saliendo llévame para el cabo para poder hacer algo y ya después si tú quieres pues saltamos para otro yo te puedo saltar para casi todo y irte diciendo hasta donde yo tengo control lo que han dado ¿me entiendes? pero bueno si no tu me tu me 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 saco vaya me me vuelves a guiar el cabo el cabo tiene en el 2010 ok hembra por ejemplo ese cabo bueno yo se lo vendí a Tatico un palomo nuevo empezó la trascendencia por el flaco eh... Tatico le sacó que se haya conocido la pinta ¿me entiendes? hembra ok vamos a empezar por las hembras la pinta la pinta cogió en la primera casa como ocho o nueve y después cogió otro tanto más no sé si yo no veinte pasó pero la pinta Tatico la vas a ver también involucrar en el pederío de una pinta porque Dios la vendió esa pintica lo hizo muy bien y aparte transmitió muy bien ya exactamente la pinta otra pintica que venía tan buena como aquella que cuando él fue preso yo la vendí que estaba cogiendo el palomo sacó la ceniza del techo que es la ceniza mía la ceniza la madre del conectado y la ceniza del techo él se la echa a una paloma de raíz del raíz del raíz del dio unas palomas para allá y entreé a la flaca que para mí ahí a Pado y Vete esa paloma lo que ha dado se le echó la flaca a una paloma le venía encendido al cabo y dio dos palomas cenizas media viceradita así él me da una y es la ceniza mía del techo que cogió como 18 o 19 palomas y que aparte de eso lo poco que se le sacó yo le eché un mijo al azul del carguay y dio el conectado se le echaron varias cosas y dio ok al cabo él le sacó hembro la pinta de Matanza Matanza él le prestó al cabo Matanza se lo prestaron los dos con el consentimiento mío Matanza le sacó una paloma pinta dos pinticos creo que uno en machito se lo cogieron la pintica no te sé decir la lista porque no tengo sé que Matanza hizo bastante todavía tiene la paloma el otro día me mandó una captura de una triángulo de la pinta yo sé que hizo bastante cosa con la paloma no sé exactamente a lo mejor si él ve esto él no puede decirle pero resultó y todavía la tiene la pinta vio de hembra ya está hablando la de Matanza la pinta de flaco la otra pintica la ceniza el techo ok con la TNT dio la cava que es la hermana venido el policía que es la cava que yo le regalé a G100 esa hija del cabo yo se la regalé como por cinco meses pero el nombre se la dio él a Jive la paloma quien la hizo fue él y la paloma cogió 50 y pico su trascendencia no sé porque ahí tú sabes no sé yo no sé mira espera un momentico voy un minutico atrás el cabo siendo un pichón son entiendes yo sé que a lo mejor mira para tú hablarte la historia tienes que mencionar al hombre porque no importa si hoy tú de Eva o mañana no pero yo creo que que como se dice quitar largo de la historia es como mentir claro no quiero que nadie se sienta más porque lo mencione o porque no lo mencione a lo mejor si menciono a alguien es porque está siendo parte de la historia y yo no puedo ponerme aquí a decir mentiras ni a omitir cosas porque si tú omites algo también estás diciendo una mentira claro claro ese palomo el primero que lo tiene es decir aquí habían dos palomos que estaban cogiendo palomas uno era el cabo y el otro era el gavino que después era el gavino urlaniel el que tú firmaste sí sí ok el gavino urlaniel llega a él mediante un primito que yo tengo que lo quiero pero lejos pero el cabo ronde se lo da el cielo el cielo le saca una pared de huevo y lo empieza a dar piste y creo que el palomo se quedó ahí le salió un palomo piselado que también transmitió yo creo que Manolo Manolín Camagüey con una paloma que también tiene que ver con estas palomas le sacó un palomo azul que voló el flaco estaba muy bueno cogió unas cuantas palomas rápidas y le sacó la enfermera a una paloma que tuvo de cielo ahí también que le sacó el típico palom que cogió se le murió o sea nieta del cabo o sea pero a lo que quieras decirle que ese palomo ha transmitido no, no, todavía no hay efecto no hay efecto yo traigo para no para hacer la historia del palomo completa sí, lo que ha dado o hasta donde yo tengo sí hasta donde yo pueda hablar y estás mencionando hembra estás mencionando hembra hasta ahora espérate estoy mencionando hembra y bueno y ese palomo macho ok ese palomo cuando a él se le va se pierde y lo coge un socio que también le sacaron el palomo estaba en el barrio del Espirituano lo tenía José José Mida que vivía al lado de de Alain en Gitano que es el que entra como Alain Irina sí, sí, sí esa gente conocía en el cabo bueno yo había alguien me dice oye hay alguien hay un palomo unillado por ti que está buenísimo que lo tiene un chamaco ya había visto el palomo una vez entrar ahí robando y yo no me acuerdo quién iba conmigo y yo le dije este palomo se parece a mis palomas yo no lo conocía porque yo no lo saqué nació aquí pero no lo saqué yo no estaba aquí yo estaba con unos estudios forzados estaba ausente y cuando me dicen un palomo hacía así fui directo bueno para no hacerte el cuento largo el chamaco me dio el palomo me lo regaló yo lo traigo pa acá el palomo lo trato de volar aquí porque fue donde nació y se me va para allá otra vez lo volví a buscar la cosa es que después yo le vendo el palomo al flaco el flaco el flaco lo crió a paletita el flaco lo ha cogido a un niño entonces yo le vendí ese pero ya fue todos los demás se lo regalé yo sé y el flaco pasó a ser parte del twin mira, va, mira el dato el dato es mi otro sucursal claro, claro hasta en los comedores ahí en los comedores cuando me quitó las palomas me trajo una torre y me las comprió bueno aquí hay palomas y ya por ahí igual igual que allá había palomas y ya ok a ver bueno ese palomo el flaco lo puso a robarle y por el cabo cogió palomas pero el flaco se mudaba mucho y bueno esa fuerza es paloma hembra dio esa dio la cava y cogió 50 mil palomas que a lo mejor en otro entorno donde no ha estado tan favorecida ponte a que hubiera cogido 20 igual es tremenda cifra claro para una paloma y una paloma que también nada no se le puede quitar el mérito diferente al resto claro pero bueno estamos hablando de la paloma y el mérito para este chamaco ya no mío yo la saqué a lo mejor a mí no aquí no hubiera hecho nada ok a ver hembras las en ese techo bueno han habido quizás otras hembras que se han vendido pichonas que han estado reproduciendo que yo recuerdo no sé no me viene a la mente esas son las que tú las has hecho seguimiento las que yo le he hecho sí ya exactamente porque yo sé que hay mucha gente que ha trabajado con descendencia del caos que lo dicen o no lo dicen yo no tengo problema con eso aquí hay gente que tienen palomas míos incluso con el anillo mío en su pata haciendo lista de captura y yo le comento como uno más claro y yo no necesito que me digan cada vez que que pone una captura mira este hijo ha estado yo no necesito eso eso es su marido es verdad ok macho macho le echamos la maona que yo le digo la maona es decir que hace mi Dios que es la madre el menor que fue la paloma que se arrode hoy que esa paloma como una vez lo expliqué era el Rodney donde la cuello perdía yo no sé qué pasó me la daba a mí yo no la quiero se la daba a G100 y ya después G100 tiene que quitar las palomas que le va a ir a traerle y yo la traigo y le traduco la tremenda paloma estuvo con el anillo de Edwin hasta que se murió y yo le sigo diciendo la maona G100 porque así fue como se le puso aunque él ahí no tuvo nada él la voló 20 días ni siquiera capturó pero para mí la maona G100 ese era el nombre ese era el nombre de él ese es el nombre yo le llevo la maona al flaco para que se le echa el cabo en ese tiempo el cabo lo mismo estaba aquí cada vez le dejó la maona al flaco y le echó el cabo le dio el transforme cogió casi lente paloma un palomo espectacular se lo mató el gabinete hubo una época cuando el flaco se mudó para el barrio el espiritual que en un mes le mató más de 15 y el que no se lo estresó y lo hizo coger el espelho se lo echaba a perder un pintico del cabo también que venía un copatico que era también no para qué hablar porque de ahí no va a saltar para otro de los animales bueno le sacó ese balón le sacó yo repito el tiro por el transforme yo repito el tiro me sale el cenizo que es el que yo compito en el 2016 que gano que es yo ganó tenía un pichón tenía como 8 o 9 meses o yo como un 1 o 10 por 8 en lo que compitió en la competencia de Benito que de hecho pero ahí vamos después también en esa competencia yo le había regalado a otro hijo del cabo al Mike que el Mike la compitió y quedó tercer lugar quedó tercero en esa misma competencia pero no hemos llegado a ver este balón el cenizo yo lo vuelo aquí estaba bastante bueno lo compito en el 2016 gano con él y bueno se lo vende un chamaco se llama Yadier junto con él le vende una floría hija de la azúcar y le vende una ceniza hija de la azúcar y le vende una ceniza él le echa la floría la floría al cenizo y sale una paloma blanca que de esa paloma blanca es que cruza de ahí viene de esa trascendencia viene el choco el choco y el biselano eso es otra cosa eso es otra historia para después y entonces esa paloma blanca él se la vuelve a meter a ese cabo y sale este palomo blanco que es el consanguino de ese cabo que es el papá de Sorrillo el papá de Sorrillo más después de ese palomo se siguió trabajando ha dado goza ha ido dando goza ahora creo que ese palomo lo tiene al niño el cabo ese que es el papá de este blanco con sanguino al cabo se le saca con la ovata fíjate el mismo tiro desde el máquina esos dos tiros el transformer y el y el cabo que da la competencia el campeón es con la maona se le echa la combata yo le regalo ese pichón al máquina tercer lugar en esa competencia fue el palomo que cogió las tres palomas pero las cogió fuera de tiempo actualmente ese palomo tiene como 70 y pico palomas cogidas tiene un mijo con 40 y pico palomas cogidas entre las otras cosas que el máquina ha sacado le regaló una combata pico que es la madre el biselado que está corriendo que tiene 30 y pico de palomas cogidas con un palomo a pico o sea una hija de ese palomo en máquina que es la misma madre del cabo de Carlito y Javi con el policía no sé que más le ha sacado el maquinón que más pero no puedo hablar de lo que no es ese otro hijo en cabo con lista y que compitió el mismo tiro del palomo en máquina el agradecido Alfredo campeón del CPC 2019 siguieron trabajando con el palomo al otro año empiezan a poner el palomo el palomo empieza a coger palomas se les apareció asumimos que fue el Gabilán porque fue al principio nunca apareció él no tenía realizado un palomo espectacular un palomo que en realidad se metió a la competencia él le sacaron un hilo así él trabajando esa gente ahí Alfredo no es un palomero se la pasa más viajando a la misma que es un crucero pero Yerly sí es palomero y Yerly ha trabajado con estas palomas y ahora mismo en el barrio el que se meta en el en el feo de Yerly en poco tiempo tiene varios palomos con listas todos con estas palomas eso pero de los otros que tienen hablaremos después pero de ese sí puedo hablar porque siempre lo dicen con orgullo esa gente son ok del mismo tiro con la bomba que dio ese de como se llama de 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 máquina el agradecido Alfredo que fue campeón el mismo tiro de la bomba dio el pinto cogió treinta y pico palomas cogía aquí es el que dio alto riesgo a pisselado que me cogieron no me gustó mucho pisselado en un tiro alto riesgo vendría siendo nieto 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 con patas el cabo dio el del máquina tercer lugar y 70 palomas cogía el agradecido cogió dos o quince palomas primer lugar no pudo hacer nada el pinto cogió treinta y pico palomas y aquí está dando el mismo tiro del pinto el cenizo es David tiene un hijo de él con 17 tienen varios hijos robó cogió como 12 palomas pichonzón pero David fue preso y yo se lo pude aquí y están trabajando el paloma está transmitiendo eso es con la combata o sea en tiros diferentes abajo con la TNT dio el policía que es el papá de Chavera policía dijo el cabo y la cabo bueno con la ala el flaco le llevé la ceniza vieja que ya se me murió que es sobrina del cabo se lo echaron y dio el junior ah el junior es un tiro tío sobrina el junior desde chiquitito era un crack el cabo bueno el flaco fue preso yo lo vendí le quitaron el anillo huiró para ahí se metió tremendo tiempo robando el flaco supo que el paloma estaba ahí lo pudo recuperar cuando él salió en la casa nueva se le fue tres o cuatro veces para ahí hasta que lo pudo enderezar empezó a coger palomas compitió en la competencia grande yo creo que la más grande que se había hecho aquí que fue donde compitieron una pila de palomas que hicieron tremenda puntuación él fue uno de ellos que quedó en tercer lugar detrás del misil un espectáculo un crack de palomas el choco ni hablar el de Chava los palomas el mismo tranca de Richard el otro cabo nosotros ese año ese año había que cualquiera de esos palomas en otra competencia hubieran sido campeones los cinco primeros hubieran sido campeones en cualquier evento y hasta más que clase de evento ese si tremendo evento de verdad que si ahí no se supo quién iba a ganar hasta el final bueno ahí otro hijo del cabo el Junior que después a Tico lo vendió que también ha dado hijo no le puedo empezar a decir a ver no sé mira cuántos hijos ha dado el cabo mi hermano me mencionaste cinco palomas diferentes o sea ese palomo cabo transmitió con lo que le echaron prácticamente más los consanguinos que ha hecho que también han transmitido más ahora mismo tengo un consanguinio de él un triángulo lo que ese cabo ya no gaya Luis ya ese cabito ya tiene 14 años o sea ese es un solo palomo claro ese es un solo palomo bueno en ese solo palomo hemos estado hablando y has mencionado yo sé que me faltan yo sé que me faltan y yo no te puedo mencionar hembras y machos una cantidad increíble que quizás cuando vean el video imagino que alguien va a decir y yo por aquí porque qué pasa que hay cosas que yo tengo una noción pero no las puedo hablar aquí en cama claro claro esto hemos hablado para que alguien venga y te corrijan claro claro porque tú me puedes decir que no tienes los mejores no lo necesito ¿me entiendes? ya no te hace falta en realidad no, no y aparte no no, no yo no puedo de lo que yo te estoy hablando es algo claro claro de lo que yo tengo de lo que se conoce exacto más o menos a lo mejor yo estoy seguro que se me están quedando ahí y todo lo que hay churipa allá que tienen que tienen del cabo ¿me entiendes? el mismo conectado es nieto del azul del carguay y del cabo churipa allá no sé qué otro palomo tú quieres que te menciones para volverle a hacer todas las todas las las tres ajo esas bueno mi hermano palomo tuyo mira yo creo que el palomo trajo una paloma mira estamos ¿quién está? el chaveta ¿no? el chaveta no señores vamos vaya a ver